Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer que hoy podamos estar aquí una delegación de Les Costes Valencianes para defender esta reforma del Estatuto de Autonomía, aunque sea ocho años después, aunque sea ocho años después de que se aprobara. Porque si tuviera que describir lo que sentimos desde el Grupo Compromís en este momento, lo haría con dos palabras, per fi. Y por fin, después de casi ocho años de tramitación, llega la Comisión de la Reforma a esta Comisión, la Reforma del Estatuto, que empezó a tramitarse en 2011 en Les Costes Valencianes y que ha vivido una auténtica carrera de obstáculos hasta llegar aquí. Ha sido víctima de años en los cajones, ha estado en diferentes debates en el Pleno de este Congreso. De hecho, el expediente de esta reforma podría ser el mejor ejemplo de lo que podíamos definir como filibusterismo parlamentario, porque consigue que una iniciativa que se inicia en un Parlamento autonómico esté casi ocho años de tramitación, hasta su aprobación unos años después. Me gustaría que aquí los presentes hiciéramos un ejercicio para entender lo que supone este retraso. Pensemos ahora mismo dónde estábamos nosotros hace ocho años. Pensemos por un momento todo lo que hemos vivido en esos ocho años y nos daremos cuenta de la gran injusticia que se ha cometido con esta iniciativa. Para empezar, hemos cambiado de rey, hemos cambiado de presidente tres veces, hasta hemos cambiado de papa. Han cambiado muchas cosas en estos años, en los años desde que esta reforma ha estado en los cajones del Congreso, pero hay ciertas cosas que no han cambiado, que han seguido igual para los valencianos y las valencianas, sin expectativas, ni verdaderas ni falsas, sin expectativas. Durante estos ocho años lo que no ha cambiado es la marginación de los valencianos y las valencianas en los presupuestos generales del Estado, también en los presupuestos generales del Estado, que Ciudadanos votó a favor, aunque tenían también el cuponazo vasco. Durante estos ocho años los usuarios de cercanías han seguido acumulando retrasos. Los estudiantes del sur han seguido llegando tarde a sus clases y exámenes por ir en trenes sin electrificar. Durante ocho años los trabajadores han continuado perdiendo horas con sus familias, con sus hijos, con sus hijas, mientras esperaban un tren que nunca llegaba, por ese eufemismo que suele aparecer, por falta de disposición material que suele poner rente. Durante ocho años decenas de valencianos y valencianas han perdido la vida en puntos negros de carreteras que no han recibido ni una sola inversión en los últimos años. Un problema acentuado por el servilismo de los diferentes gobiernos centrales a las concesionarias de las autopistas. Por aquí cerca tienen ustedes muchas radiales rescatadas. Nosotros solo pedimos que no se vuelva a conceder la concesión de la AP7. Claro, en este caso los beneficiarios serían los ciudadanos y no empresas que están supuestamente acusadas de financiar ilegalmente determinadas campañas. Durante ocho años hemos continuado sin conexión entre la SAFOR y la Marina. Durante ocho años hemos seguido sin corredor mediterráneo y hemos aprendido que los fondos del corredor mediterráneo podían ir a inversiones en Madrid. Parece ser que los gobiernos centrales no estaban de acuerdo con aquella frase de que aquí no hay playa. En definitiva, durante ocho años han cambiado muchas cosas, entre ellas gobiernos y mayorías, pero una cosa no ha cambiado, que es la fundamental. No ha cambiado la discriminación hacia valencianos y valencianas. Y buena prueba de ello es que hayamos tardado tanto en llegar a este punto, como ya he dicho antes, y que nadie nos haya dado explicaciones. Yo esperaba hoy, sinceramente, que alguien aquí en esta comisión nos explicara a los valencianos y las valencianas, a la delegación de las Cortes Valencianas, por qué se ha tardado tanto. Pero, claro, es difícil de explicar en algunos casos. Por ejemplo, el del Grupo Ciudadanos. ¿Cómo han solicitado decenas de ampliaciones para presentar enmiendas? Luego llegan a un acuerdo transaccional y, finalmente, no votan a favor. Donde dije digo, digo Ciudadanos. Eso es la tónica habitual en su grupo, señor Prendes, aquí y en las Cortes Valencianas. ¿Por qué ustedes, que no creían en un texto, piden ampliaciones de enmiendas y presentan enmiendas? ¿Por qué ustedes, que no creían en un texto, firman una enmienda transaccional? Por cierto, viene usted aquí hoy a desacreditar a su compañero, que está sentado ahí detrás. ¿Y por qué ustedes rompen la unidad política que tenemos en las Cortes Valencianas para defender los derechos de los valencianos y las valencianas? ¿Es que ustedes están diciendo aquí que, si llegan a gobernar, no van a cumplir con las inversiones justas que merecemos los valencianos y las valencianas? Miren, señorías de Ciudadanos, ayer, o hace 48 horas creo, alguno de sus dirigentes dijo que ustedes no votaban a favor de esa propuesta porque era una propuesta de carácter separatista. Yo no creo que sea separatista querer llegar puntual al trabajo. Yo no creo que sea separatista ni independentista querer ver más a tu familia o no dejarte la vida en carreteras tercermundistas. Lo que sí que creo es que es muy antivalencianista romper la unidad y negar a Valencia lo que se defiende en Andalucía. Desde Compromís vinimos el martes a la ponencia con propuestas debajo del brazo para mejorar este texto, que no es perfecto, ni mucho menos. Pero teníamos clara una cosa. Nunca pondríamos en riesgo la unidad de los valencianos y las valencianas para reclamar lo que es justo. Lo que han hecho Ciudadanos hoy aquí es darle una patada en el culo a los valencianos y a las valencianas. Creemos que esta reforma debe vincular políticamente a todos los gobiernos que están por venir. Invertir como mínimo lo equivalente a nuestro peso poblacional. Y quiero resaltar esto como mínimo. Creemos que ni esta reforma solucionará todos nuestros problemas, ni la falta de esta reforma era la causa de esta discriminación anterior. Pero sí que tenemos clara una cosa. Con esta reforma enviamos un mensaje claro del que se descabalga Ciudadanos. Un mensaje que vale para las inversiones, pero también para la financiación caducada desde 2014 o para la deuda histórica. Este mensaje nos conviene que se oiga alto y claro aquí en Madrid, en el Congreso, en la Moncloa. A los valencianos y las valencianas se nos ha agotado la paciencia, porque los valencianos y las valencianas merecemos vivir mejor. Y quien quiera tener a Compromís como compañero, al apoyo de Compromís, tiene que tener todas estas cosas claras. Muchas gracias.